Hoy tengo ganas de escribir una canción que hable por mí De lo que tú me hiciste aquí Y no es tan fácil de decir, me gusta tu forma de estar Tu mezcla de niña y mujer, tu corazón de tu piel Y el dulce aroma de tu piel, el chico que soy mire El que yo siempre imaginé, cuando estamos viendo se puede retener Te habla mi corazón, te canto esta canción Y pide que me des el beso de dolor Te habla mi corazón, te canto esta canción De vivir en tu hermano sueño